... Largaron la séptima prueba del programa sobre distancia de 1.600 metros. Rápidamente trata de hacer la identidad por el interior de la pista. El 1, por fuera, lo hace el número 7. Muy cerca el 2, abierto, lo hace el 9. A cuerpo de este más abierto a competir número 10 A cuerpo medio viene avanzando el 6 A cuerpo medio por el lado exterior de la cancha Lo hace el número 8 Descontaron ya los primeros 200 metros de la prueba Y el número 1 pasó a comandar las secciones Estirando cuerpo medio de ventaja sobre el 2 A medio cuerpo lo hace el número 9 A cuerpo medio viene avanzando el 10 por el lado exterior de la cancha Por dentro lo hace el número 7 A dos cuerpos y medio el 6 A cuatro cuerpos ha quedado el número 8 A cuatro cuerpos de este lo hace el 6A Más atrás viene avanzando el 3, el 4, el 5 Que cierra la marcha Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria De los 900 metros en este instante Ahí lucha la vanguardia Uno por dentro, el 9 por fuera El 2 en el medio A dos cuerpos lo hace competir número 10 A cuerpo medio el 7 Más atrás viene avanzando el 6 A varios cuerpos lo hacen 8 y 6A pareados A varios cuerpos el 3 A dos cuerpos queda el 4 Muy cerca el 5 Que continúa cerrando la línea En la demarcación de los 700 Continúan 1 y 9 disputando la primera ubicación Uno por dentro, el 9 lo hace por fuera A dos cuerpos y medio el 7 A medio cuerpo este el 10 abierto Por dentro viene avanzando el 6 Más atrás lo hace el 2 A tres cuerpos el 6A Están ya en la demarcación de los 500 Continúa el número 1 en lucha Con el 9 por al lado exterior de la pista Y van a ingresar en el tiro Derecho final 400 metros fuera del disco El 9 pasó a comandar la carrera Estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 7 A medio cuerpo quedó el 1 Más atrás viene avanzando el 6 Luego vuelve al 10 El 6A Más atrás el 2 El 3 el 8 220 metros fuera del disco Y el número 9 se mantiene al frente de la carrera Con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 7 Que va en busca del puntero por el lado exterior de la cancha A tres cuerpos y medio lo hace el competidor número 6 Más atrás viene avanzando el 1 Y el 6A 80 metros para el disco El 9 manteniendo entera con la ventaja sobre el 7 Pocos metros para el disco 9 con pequeña ventaja sobre el 7 Van a cruzar el disco 9, 7 y 6 Ocupando los tres primeros puestos del marcador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!